Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fue en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde, con tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo quería jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!